Noticia del día. Bien, y la noticia del día tiene que ver con un importante encuentro que sostuvo el presidente Iván Duque. El jefe de Estado colombiano se reunió con la subsecretaria de Asuntos Políticos de los Estados Unidos, Victoria Nuland, en un encuentro en el que hablaron de varios temas. Hablaron de vacunación, de apoyo a los migrantes y de protección ambiental. Así es, Johan. Estados Unidos reconoció el liderazgo del gobierno del presidente Iván Duque, pero también destacó que es un ejemplo en la región. Felicitamos al presidente Duque por su liderazgo en materia de ganarle a la pandemia porque Colombia ha hecho un gran progreso logrando la vacunación masiva de sus ciudadanos en regiones muy distantes y nos sentimos orgullosos de ser sus aliados en materia de migración y en este campo bajo el liderazgo del presidente Duque ha sido extremadamente generoso con los venezolanos más necesitados y es usted un ejemplo para la región y también en materia del medio ambiente que nosotros no protegemos el medio ambiente, nuestros hijos y nuestros nietos no vivirán como vivimos nosotros y tampoco tendremos el futuro que todos queremos. En este mismo encuentro también conversaron sobre la importancia de defender la democracia en el hemisferio. Sobre ese asunto el presidente Iván Duque aseguró que es la herramienta que garantiza la libertad de los ciudadanos. Tuvimos la posibilidad de hablar sobre las amenazas que se ciernen también sobre muchas de las democracias sobre todo cuando se presentan y se han presentado influencias externas que pretenden manipular información y que pretenden inducir comportamientos en una u otra dirección. Creo que hoy hemos compartido el principio también de compartir información de inteligencia, información de seguridad nacional donde se pueda identificar cualquier influencia o intento de influencia extranjera en el proceso electoral de nuestro país o en cualquier otro lugar del hemisferio. Creo que tener ese principio así de claro fortalece también nuestras relaciones y nos permite garantizar que los ciudadanos tengan la posibilidad de libremente acudir a las urnas. Otro importante resultado de esta reunión es el anuncio de 8 millones de dólares por parte de los Estados Unidos para la transformación integral de la policía. En el siguiente informe les contamos en qué puntos se trabajará. La subsecretaria de Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland, anunció el aporte de 8 millones de dólares por parte de los Estados Unidos para la transformación policial que está en marcha. Tengo el orgullo de anunciar 8 millones de dólares adicionales de parte del Gobierno Nacional de Estados Unidos para la Policía Nacional de Colombia para apoyar este trabajo en el cual se han embarcado en este momento para proteger los derechos humanos, para proteger la educación y la capacitación en derechos humanos entre la fuerza policial, la responsabilidad para quienes abusen los derechos humanos y también luchar contra la corrupción dentro de las fuerzas policiales. Los cuatro frentes en los que se destinarán estos importantes recursos son Derechos Humanos. Cuenta con la participación de la sociedad civil, la implementación del Observatorio de Derechos Humanos, Sistema de Información y la creación de la Doctrina de los Derechos Humanos. Centro de Estándares Policiales. Será el primero en implementarse en Latinoamérica y además tendrá la participación de la Academia que comprueba y valida las competencias de los uniformados. Profesionalización policial. Se creará en escenarios de entrenamiento práctico para el empleo adecuado a la fuerza, ampliación de la Academia de Policía y el entrenamiento de defensa personal y táctica. Transparencia y rendición de cuentas. Se dará mayor amplitud a la veeduría o control ciudadana sobre la función y actividades policiales mediante la implementación del sistema de información de casos disciplinarios y capacitación jurídica. Este anuncio tan importante que usted acaba de hacer con toda seguridad va a lograr los objetivos que se ha trazado el gobierno del presidente Duque. Que sea una policía más cercana al ciudadano. Que sea una policía completamente respetuosa de los derechos humanos. Este es un apoyo histórico de los Estados Unidos al proceso de transformación integral de la policía. Que sea una policía más cercana al ciudadano. Que sea una policía más cercana al ciudadano.